El alojamiento Tupisa ingresa una pareja, donde un muchacho de 34 años y una menor de edad ingresan al alojamiento donde le registran, entonces esta es su pareja, el varón abandona más o menos a las 5 de la mañana el alojamiento dejándolo sola a la menor de edad, entonces ante esa situación el administrador ingresa al cuarto y supuestamente lo habría violado a la menor de edad, entonces hace conocer, denuncia el propietario del alojamiento Tupisa inmediatamente personal de acá de la PELCC, se constituye ya donde logran arrestar al presunto responsable de la violación, inmediatamente expuesto al conocimiento del Ministerio Público.